Juan Carlos Pérez es el coordinador de deportes de la Junta de Acción Comunal del Barrio Saiba Norte. Dada a conocer la problemática que se está registrando con el parque que se entregó hace dos años y el cual no se ha podido disfrutar pues quedó con algunas falencias. Este parque nos lo entregaron hace dos años aproximadamente, pero el cual nosotros no hemos podido disfrutar en sí de lo que es totalmente el parque porque quedó con muchas falencias. Nuestra cancha se nos inunda cuando llueve. Una de ellas es la falta de colectores de agua lluvia pues la cancha principal se inunda cada vez que llueve. Han solicitado varias veces la garantía de la obra pero no se ha logrado respuesta. Y cuando ahorita que está seco entonces la polvaredad es tremenda para los problemas respiratorios. Allá en la cancha múltiple pues tenemos el problema de que ahorita el consumo de estupefacientes es total. El parque fue entregado por parte de Ibaguelimpia y solo se solicita que se generen soluciones pues son valios los niños y jóvenes que se benefician del lugar. Pero lo que estamos pidiendo ahorita es que nos hagan el favor y nos hagan viable la póliza de garantía. Enfatizan que estas obras para el beneficio de la comunidad se deben realizar con garantías de que van a durar en buenas condiciones por varios años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!